Stay awake, you're too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and on, I'll go El sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión